Un exoficial de la Fuerza Aérea estadounidense aseguró que el gobierno de este país tendría en su poder naves de origen no humano que estarían intactas. Un testimonio que se conoce mientras la NASA entrega detalles de un informe en que advierte que han estudiado más de 800 avistamientos OVNI. El informe es de Carlos Greich. La razón por la que no pudieron atraparlos es porque después de un análisis más detallado se demostró que esos objetos estaban en realidad mucho más lejos de lo que pensaban. Más de 800 avistamientos reportados en los últimos 27 años. De ellos, entre un 2 a un 5 por ciento no tienen explicación alguna o son realmente anómalos. Así describen en la NASA los objetos voladores no identificados que después de años de estudio no logran aunar una teoría científica que los valide. El Dr. Sean Kirkpatrick, director de la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios del Departamento de Defensa de Estados Unidos, junto con el astrofísico David Spergel, encabezaron un estudio independiente de la NASA para el análisis de los denominados fenómenos anómalos no identificados. Sí, la sigla que ahora buscan se masifique en español sería FANI. Para los pocos objetos que demuestran características potencialmente anómalas, abordamos estos casos con el más alto nivel de objetividad y rigor analítico. Esto incluye pruebas físicas y el empleo de modelos y simulaciones para validar nuestros análisis y las teorías subyacentes. La NASA ha insistido en la seriedad del estudio y sus conclusiones, recalcando que parte del objetivo de su misión es la de desestigmatizar la investigación de los OVNI, utilizando el más riguroso método científico y cambiando la imagen actual de este tipo de estudio. Es realmente desalentador escuchar sobre el acoso que nuestros panelistas han enfrentado, sobre todo porque están estudiando este tema. La NASA respalda a nuestros panelistas y no toleramos el abuso. El acoso solo conduce a una mayor estigmatización del campo OVNI. La sorprendente revelación de un nuevo video capturado por un dron de ataque norteamericano en Irak, que según el Pentágono no tiene ninguna explicación lógica después de años de investigación, es parte de ese grupo de registros anómalos. Este es un video recién publicado. Notarás que hay dos puntos moviéndose hacia adelante y hacia atrás. Hay un plano en la parte inferior que se mueve por la pantalla y ahora hay tres puntos que se mueven de un lado a otro. El movimiento de ida y vuelta proviene del sensor y la plataforma que lo recoge. Los recogieron e intentaron interceptarlos y no pudieron interceptarlos. Pero mientras la NASA ofrecía los resultados de sus investigaciones, un veterano de la Fuerza Aérea de Estados Unidos emplazaba a las autoridades a revelar detalles que asegura se han mantenido en secreto. David Grush le dijo al medio NewsNation que la Casa Blanca ha recuperado materiales que podrían ser prueba de OVNIs, incluida una nave intacta de origen extraterrestre. Nada de esto, advierte, se ha publicado. Al grupo de trabajo de la Fuerza Aérea se le negó acceso a un programa amplio de recuperación de choques. Se rescatan vehículos técnicos de origen extrahumano. Dígales naves espaciales si gusta. Vehículos extrahumanos de origen exótico que aterrizaron o se estrellaron. Grush afirma que el programa de recuperación de materiales se protegió de la supervisión adecuada del Congreso. Cuando se rescata algo que aterrizó o se estrelló, a veces se encuentran pilotos muertos. Aunque usted no lo crea, por fantástico que suene, es cierto. Los datos actuales y los informes de testigos oculares por sí solos son insuficientes para proporcionar evidencia concluyente sobre la naturaleza y el origen de cada evento de OVNI. Para comprenderlos mejor se necesita una recopilación de datos específica, una curación exhaustiva de los datos y un análisis sólido. Tal enfoque ayudará a discernir avistamientos inexplicables, pero aún así no hay garantía de que se expliquen todos los avistamientos. Restará saber si la NASA responde a las palabras de Grush, quien advirtió nunca pudo conocer en 18 años de carrera los antecedentes de la recuperación de materiales de los OVNI. Mientras, los científicos de los proyectos ligados a avistamientos anómalos continuarán trabajando para corroborar que todo aquello que está en el espacio pueda tener una explicación lógica. ¡Gracias!